Nos encontramos con Óscar Valderas platicando precisamente sobre el cártel de Jalisco Nueva Generación, una información que se da a conocer precisamente que involucra, involucra nada más y nada menos que el cártel de Jalisco Nueva Generación. Van detrás ahora del R3, el hijastro del Mencho. Óscar, ¿cómo estás? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación. Oye, pues, ¿quién es el hijastro del Mencho, Óscar? Bueno, es un hombre de 37 años, me parece, se llama Juan Carlos Valencia González, es hijo de Rosalinda González, la operadora financiera y esposa de Nemesio Segras Cervantes, una mujer que fue detenida la noche del 15 de noviembre pasado en Zapopan, Jalisco, hoy recluida en un penal federal femenil en Morelos, y es un hombre a quien el gobierno de Estados Unidos le tiene varias causas penales pendientes. La más importante es el tráfico de drogas, que es evidentemente, digamos, el leitmotiv del cártel Jalisco Nueva Generación, pero que además le tiene varios casos ahí pendientes, algunos de ellos incluso por homicidio, pero que el gobierno de Estados Unidos ya anunció una recompensa de 5 millones de dólares para quien pueda proporcionar información que lleve hasta su detención. De ese tamaño es la importancia. Además, para ponerlo en contexto, Jesús, el padrastro del R3 o el JP o el Triqui 3, que son sus tres alias, es Nemesio Segras Cervantes, y sobre él pesa una recompensa de 10 millones de dólares. Es decir, están ofreciendo la mitad, el gobierno de Estados Unidos, de lo que ofrece por el fugitivo más buscado por la DEA. Y bueno, evidentemente es una forma en la que el gobierno de Estados Unidos está acercando cada vez más el círculo principal, el círculo familiar de Nemesio Segras Cervantes. No hay que olvidar que su hijo, el Menchito, ya está en prisión en Estados Unidos. Su hija, la Menchita, también ya está en prisión. Su esposa ya está en prisión. Incluso podría ser sujeta a un proceso de extradición. Sus cuñados, los Quinis, también muchos de ellos ya están en prisión. Y bueno, están apretando cada vez más y más, aprovechando que en este momento el cártel Jalisco Nueva Generación parece pasar por una etapa de debilidad. Es decir que este R3, JP, y como lo señalas, el Triqui 3, sería una especie de sucesor del Menchito en un momento dado, su hombre de confianza. En alguna ocasión platicábamos, Oscar, que el Menchito tiene una enfermedad, que está enfermo de los riñones. ¿Este hombre sería precisamente la persona destinada a sucederlo? Los informes de inteligencia a los que yo he tenido acceso marcan que hay tres posibles sucesores. Uno de ellos definitivamente es este hombre, el R3 o el JP, porque no hay que olvidar que además Nemesio Segras Cervantes sigue esta tradición que tienen los grandes capos mexicanos de tratar de dejar todo en manos de los hijos. Lo hizo, pues evidentemente, Joaquín el Chapo Guzmán cuando empezó a repartir parte de su imperio a los hijos. Lo hemos visto también en el caso, por ejemplo, de la familia Zambada, muy claramente. Y bueno, el Mayo, el Mayo, perdón, y el Mencho, bueno, es uno de ellos que también ve la sucesión casi como un asunto de herencia de sangre. Sin embargo, hay otras dos personas que están ahí, digamos que podrían ser quienes tomaran la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, si es que le sucediera algo al Mencho, ya sea una muerte por causas naturales, por esta enfermedad que padece renal desde hace mucho tiempo, o por ser detenido o abatido, ¿no? Uno de ellos es un hombre que también está dentro de la lista de recompensas del gobierno de Estados Unidos. Es un tipo que le dicen el jardinero, y hay otro tipo que le dicen el sapo, que tienen distintas responsabilidades. El jardinero más bien se ha enfocado en las zonas rurales de Jalisco, y el sapo tiene todo su poderío, o digamos su bastión, en la parte de Puerto Vallarta. Pero entre ellos tres, de acuerdo con los informes de inteligencia, ahí están, digamos, los herederos o quienes podrían manejar el cártel Jalisco Nueva Generación en una siguiente etapa. Por eso es tan importante el movimiento del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Tratar de cercar ya de una vez, apretar el primer círculo de Nemesios de Guerra Cervantes, incluso yo te diría, para provocar algún tipo de error, algún tipo de reacción emocional que pudiera llevar a un error a Nemesios de Guerra Cervantes y a su posible arresto. Estaríamos a punto de ver, mi querido Oscar, la fragmentación también, como ha ocurrido ya con otros cárteles, los Beltrán Leiva, los Zetas, el cártel de Juárez, el cártel de los Arellano Félix. ¿Esta fragmentación cuando de repente el heredero que es de sangre se enfrenta con los herederos operativos? Hasta el momento, yo creo que mientras el Mencho exista, en libertad y con vida, no habrá quien le pelee a la asociación. Él tiene un liderazgo vertical dentro de la organización y nadie se atreve a desafiarlo. Incluso enfermo me parece que no hay quien quiera tomar su lugar. En todo caso, habrá quienes, si desean y si ambicionan ese espacio, van a esperar pacientemente a que algo suceda con el Mencho. Te digo, la muerte natural, que se ha abatido o que se ha arrestado. Pero una vez que puedan suceder estos tres escenarios, sí que podría venir una guerra interesante, digamos, interna dentro del cártel Jalisco. Porque se van a pelear entonces tres perfiles. El del hijo, el del hijastro, que siente que por derecho, digamos, de sangre le corresponde quedarse con la estructura del grupo criminal más importante y más millonario del país. Por otro lado, tienes a gente como el jardinero, que dice, bueno, yo vengo de muchos años de estar al lado de tu padre, digamos, de tu padrastro. Lo he acompañado desde que comenzó a formarse. Soy de los históricos, de los fundadores. Me corresponde, digamos, ya no por sangre, sino por antigüedad. Y por otro lado, el sapo, que es un joven que acaba de cumplir, yo me parece que 30 años, él podría alegar que representa, digamos, una nueva guardia, que él es la renovación, la cara fresca del cártel, del cártel Jalisco, y podría ofrecer eso, ¿no? Ni el derecho por sangre, ni el derecho de antigüedad, sino las ideas frescas y la modernidad para el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo pongo en estos términos, Jesús, porque no hay que olvidar que el cártel Jalisco Nueva Generación es menos un cártel y es más una empresa criminal. Es decir, es un grupo que tiene millonarias inversiones en aproximadamente 70 países, de acuerdo con los informes de la DEA, que no se dedica únicamente al trasiego de drogas, por eso la palabra cártel incluso podría parecer que les queda corta. Tiene negocios ilegales en prácticamente todos los mercados negros posibles, tráfico de animales, tráfico de especies endémicas, tráfico de indocumentados, extorsión, venta de minerales. Vaya, nombra tú cualquier tipo de mercado ilegal y ahí va a estar, decididamente, por ejemplo, en la piratería, o incluso en la inversión en bitcoins. Sabemos que también ya metió dinero ahí. Pero además el cártel Jalisco Nueva Generación tiene inversiones en negocios legalmente establecidos para lavar dinero. Y de repente, cuando aparecen estas listas, o FAC, o estas listas negras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, nos damos cuenta que, ah, en Zapopan tenían una agencia de viajes, en Vallarta tenían un hotel, ah, mira, y por Colima tenían unos restaurantes. Es decir, son una gran empresa criminal y por eso me atrevo a decir que a la hora de que se caiga el gran CEO, como es Nemesio Seguera Cervantes, habrá tres perfiles que van a presentar su propio plan de negocios, su plan de expansión, su plan de cómo ven la empresa en los próximos 20 años, y cada quien va a poner al frente lo que sabe, el heredero, el veterano y el novato con ideas frescas. Y ahí, Jesús va a ser muy, muy preocupante ver qué pone cada quien de violencia para poder quedarse con ese puesto. Oscar, como siempre, muchas, muchas gracias. Te lo agradezco mucho, Jesús. Muy buen día. Gracias.